¡Oh yeah! Claro que sí, ¿dónde estás? En tu canal de matemáticas. Soy Alfonso Educador, gracias por estar ahí. Hoy vamos a trabajar un cuadrado mágico matemático. El reto dice así, completa el siguiente cuadrado mágico de 3x3. Es así porque tiene 3 filas y 3 columnas. Un detalle muy importante. Cuando hablamos de cuadrados mágicos matemáticos, cuando todas las filas y todas las columnas y atención, las diagonales suman el mismo número. Aquí nos están diciendo cuánto tiene que sumar todas las filas, columnas y diagonales directamente. No, tenemos que averiguarlo. Pausa el vídeo, lápiz y papel o cálculo mental como tú quieras e intenta resolverlo en casa, en clase. Y ahora vamos a dar con la estrategia de este ejercicio. Fijaos que en la fila del medio nos está indicando cuánto tiene que sumar todas las filas, todas las columnas y todas las diagonales. En este caso, 2 más 4 es 6, más 6 es 12. El número que tenemos que trabajar en este cuadrado mágico matemático es el 12. A continuación, tenemos que completar las cifras que nos faltan. Entonces, ¿dónde nos vamos a fijar en esta columna? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 7 y el 2. Y gracias a estas dos cifras, y sabiendo que todo tiene que sumar 12, vamos a poder obtener la cifra de aquí. Si tenemos 7 más 2, que es 9, y tiene que sumar todo esto, 12, de 12 a 9, van 3. La cifra 3 va aquí. Y ahora, ¿dónde nos vamos a fijar? Recordar, siempre que tengamos dos cifras, vamos a poder obtener la tercera. Aquí teníamos dos cifras y hemos podido obtener la tercera cifra. Bueno, pues ahora, gracias a esta diagonal en la que tenemos el 3 y el 4, vamos a poder obtener esta cifra. 3 más 4 es 7, de 7 a 12, van 5. El número 5 va aquí. Y si os dais cuenta con la estrategia que acabo de comentar, podemos obtener o esta cifra, o esta cifra. Vamos a por esta. 5 más 6, 11 a 12, va 1. Pues aquí irá la cifra 1. Y ahora vamos a completar esta fila. 3 más 1, 4 a 12, 8. Y finalmente podemos trabajar esta cifra como una columna o como una fila, como queráis. Pero si os dais cuenta, la suma de esta cifra y esta cifra tiene que ser la misma que de esta y de esta. Si no, estaría mal el ejercicio. 8 más 4, 12. Temos que llegar a 12. O 7 más 5, 12. Temos que llegar a 12. Bueno, pues la suma de tres cifras que me dé 12, hay que trabajar el elemento neutro, es decir, el 0. Y de esta manera ya hemos resuelto el cuadrado mágico matemático. ¡Oh, ya, claro que sí! Vamos a verificar. Venga, por columnas. 7 más 2, 9. Y 3, 12. 0 más 4, 4. Más 8, 12. 5 más 6, 11. Más 1, 12. Por filas. 7 más 0, 7. Más 5, 12. 2 más 4, 6. Más 6, 12. Y 3 más 8, 11. Más 1, 12. Y por diagonales. Si no, no sería un cuadrado mágico matemático. 7 más 4, 11. Más 1, 12. Y 3 más 4, 7. Más 5, 12. Reto superado. Y esto ha sido todo. Si te gustó el vídeo, clica en me gusta, compártelo, suscríbete. Y recordad, sois matemáticos y matemáticas. Sois unos cracks, claro que sí. Gracias, mil gracias por estar ahí. Un saludo y a por ello. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!